¡Música! Buenas noches, miércoles 30 de noviembre. Comenzamos el repaso de la actualidad informativa de Ferrol y Comarca aquí en la televisión de Ferrol. Y lo hacemos conociendo las noticias más importantes del día en titulares. El Gobierno Municipal de Ferrol modificará los plegos de la Plaza de Armas para desbloquear el concurso. Se eliminará la cláusula que dice que tiene que estar la totalidad del jurado presente para resolver. Comisiones Soberedas Industria Galicia y el Comité de Empresa de Acción a Ferrol alertan sobre el nuevo concurso para el servicio de limpieza de los astilleros de la RIA. Aseguran que no van a permitir ofertas que pongan en peligro la masa salarial de los trabajadores. Parkinson Ferrol pide ayuda para solventar su crítica situación económica y asegurar las nóminas de los trabajadores. Para ello, organizan un partido benéfico en el que jugará el Racing de Ferrol. El Gobierno Municipal de Ferrol modificará los pliegos del concurso de la Plaza de Armas para desbloquear dicho concurso ante la posibilidad de que el PP no acuda como jurado. El Gobierno Municipal de Ferrol volverá a convocar la Junta de Gobierno para modificar los pliegos del concurso de la Plaza de Armas y desbloquear así el proceso. La concejala de Urbanismo, María Fernández Lemos, explicó que se eliminará la cláusula que dice que tiene que estar la totalidad del jurado presente para resolver. Aseguran que, según un informe del secretario, hay errores en la tramitación administrativa. Deciros que, bueno, que se pidió al secretario municipal un informe respecto a la tramitación. Sabéis que teníamos el de la Diputación y de los problemas que nos encontramos a la hora de dictaminar el concurso debido a la asistencia del jurado y en el informe de la Secretaría del Ayuntamiento, que evidentemente ya ha informado los pliegos en su día, tanto el interventor como el secretario, como la oficina de contratación, pues hay unos errores a la hora de la tramitación administrativa que hay que subsanar. Esto significa, en estos momentos, no anular el procedimiento, ya que los actos administrativos que se puedan conservar, y esto es la presentación de las propuestas y el trabajo realizado por los concursantes, se van a mantener, pero si vamos a retrotraer a la Junta de Gobierno local, según el informe del secretario, los pliegos para eliminar esa cláusula, la que dice que tiene que estar la totalidad del jurado, que sabéis que fue una rata. Con los nuevos pliegos podrá faltar algún miembro del jurado, presumiblemente el PP, pero no paralizará el concurso. Con las subsanaciones que plantea el secretario, yo creo que queda desbloqueado el tema de la resolución del concurso y podremos dictaminar antes de final de año. En otro orden de cosas, la Edith de Urbanismo aseguró que no abandonará el Consello y que continuará atendiendo el área de urbanismo y a su familia como venía haciendo hasta ahora, a pesar de haber perdido la dedicación exclusiva. Y continuamos hablando de urbanismo, porque la Concejalía de Urbanismo apuesta por un desarrollo sostenible, limitando la edificación de obra nueva. La Comisión de Urbanismo dio cuenta hoy del informe de evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan General de Ordenación Municipal. Dicho informe, que debe ser aplicado al Plan General, habla de la necesidad de seguir las directrices de ordenación del territorio, creando grandes infraestructuras de servicios y de transporte y dotando de suelo para el desarrollo de actividades económicas. No obstante, asegura la Edith, el informe no habla de ayudas económicas para alcanzar las metas. En cuanto a desarrollo urbanístico, la Concejalía de Urbanismo, al igual que dicho informe, apuesta por la rehabilitación de los tejidos degradados. Así, la Edith aboga por la limitación del crecimiento y por un urbanismo sostenible. El Benegal defendió sus propuestas para el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol, entre ellas la rehabilitación de viviendas y la supresión de suelo urbanizable en Ferrol durante 16 años. El Bloque Nacionalista Gálego de Ferrol, la única organización política de la Corporación Municipal que presentó aportaciones en el trámite de exposición pública para elaborar el documento de la evaluación ambiental estratégica común del nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol, defendió esta mañana en la Comisión Informativa sus aportaciones al citado documento que se centran en mejorar diversos aspectos de este plan. Desde el Bloque Nacionalista Gálego, consideran que este documento debería recoger y definir aspectos como criterios comunes discutidos previamente con otros ayuntamientos limítrofes, una política de recuperación de las viviendas existentes y la supresión del suelo urbanizable dentro del ámbito municipal durante 16 años, el tiempo de vigencia del Plan Geral de Ordenación Municipal. Al mismo tiempo, solicitan la constitución de una empresa de transporte público que preste servicio al ayuntamiento y que supere las limitaciones impuestas por las concesionarias en el momento de la elaboración del Plan de Movilidad. Asimismo, apuestan por acabar con el uso especulativo de la parcela de Sánchez Aguilegra y de las infraestructuras ferroviares vertebradoras, entre otras aportaciones. Y nos vamos hasta FENE, porque el PP insta al alcalde a consensuar los presupuestos para 2017. El portavoz del PP de FENE, Gubernacindo Galego, criticó esta mañana que el alcalde nacionalista haya renunciado de dotar a FENE de unos presupuestos para este año 2016 y que no siente las bases para aprobar las cuentas del próximo año 2017. A punto de entrar en el mes de diciembre, el Popular denuncia que el regidor no haya realizado ni una sola llamada ni convocatoria para negociar los presupuestos del próximo año, que deberían de entrar en vigor en enero. Y se pregunta si el alcalde es consciente de que con cinco concejales de 17, el diálogo debe ser la base de su gestión. En esta línea, el Popular le invita a presentar un borrador sobre el que consensuar con el PP, máximo cuando es evidente el nulo feeling que mantiene con sus antiguos socios de gobierno, a los que echó del Ejecutivo y con los que fue incapaz de llegar a un entendimiento para aprobar las cuentas de 2016, recuerdan los populares. Al final, advierte Gumersindo Galego, los grandes perjudicados son los vecinos que sufren la parálisis de la actividad municipal, derivada de la falta de gestión y carencia de presupuestos. Itis del Venegá propone la implicación de augas de Galicia en el saneamiento de las zonas limítrofes Los portavoces municipales del bloque nacionalista galego de los ayuntamientos de Narón, Neda, San Sadurniño y Valdoviño malduvieron ayer una reunión para abordar la manera de desarrollar la red de saneamiento en zonas rurales limítrofes. Apuestan por la implicación del ente público Aguas de Galicia. El Venegá reconoce que las infraestructuras del saneamiento esconden cierta complejidad técnica debido a fuertes condicionantes como la orografía y recuerda que en los últimos tiempos se ejecutaron diversas obras que permitieron o van a permitir ofrecer ese servicio a un número importante de vecinos. Sin embargo, aseguran, existen aún puntos en los que en unos casos no se pudieron llevar adelante actuaciones que ya cuentan con un proyecto o que quedaron fuera de los programas de extensión de la citada red. Los representantes del Venegá en estas corporaciones analizaron el estado en el que se encuentra el saneamiento en determinadas zonas limítrofes entre Narón, Valdoviño, Neda y San Sadurniño. En alguno de estos casos, como por ejemplo la zona de Aportela entre San Sadurniño y la parroquia naronesa de Pedroso, ya existe proyecto, por lo que con un compromiso de inversión por parte de Aguas de Galicia sería factible en un corto espacio de tiempo. Otras indican están condicionadas por carreteras de territorialidad autonómica. Al margen de las características y del estudio de la opción más idónea para cada caso, los portavoces municipales del Venegá en los ayuntamientos de Narón, Neda, San Sadurniño y Valdoviño creen que debe ser una prioridad ampliar la red de saneamiento a la mayor parte de la población que vive en las zonas limítrofes. Así, consideran crucial la participación de Aguas de Galicia ya que recuerdan, en los últimos meses ya aportó partidas económicas importantes para el desarrollo de proyectos en otros ayuntamientos gallegos a través de la firma de convenios, aunque ninguno de ellos fue en los ayuntamientos de Narón, Neda, San Sadurniño y Valdoviño. Comisiones Obreras, Industria Galicia y el Comité de Empresa de Acción Aferrol alertan de la licitación del servicio de limpieza para los astilleros de la RIA. El Comité de Empresa de Acción Aferrol e Industria Auxiliar de Navantia, que se encarga del servicio de mantenimiento integral del astillero, así como la Secretaría General de Comisiones Obreras, Industria Galicia, alertaron esta mañana del nuevo concurso para el servicio de limpieza que finaliza el próximo 22 de diciembre. El precio de licitación es de más de 57,6 millones de euros y atiende al servicio de limpieza de planta y oficinas de los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Darsena de Cartagena. El importe previsto para Navantia, Fene y Ferrol asciende a 29,3 millones de euros. El presidente del Comité de Empresa de Acción Aferrol, Daniel Varela, asegura que por el momento se han interesado en el concurso cinco empresas. Acción A, la actual adjudicataria Prointal, Eulen, Ferrovial y Alcomar. En ese sentido, advierte que todos los trabajadores, unos 130, son subrogables y que no permitirán que suceda lo mismo que con la empresa Alcomar, que aplicó un expediente de regulación de empleo desde el primer día y llevó a los trabajadores en una situación de precariedad laboral que finalmente fue solucionado por medio de un contrato puente con Acciona. Y hacer un aviso a navegantes que, bueno, sabéis la situación que pasamos ya con el anterior contrato con la empresa Alcomar. Entonces, no estamos dispuestos los trabajadores a que nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, trasladarle a las empresas que tengan la intención de ofertar y llevarse este contrato de que tendrán que cumplir con el convenio que tenemos establecido, garantizar el salario de los trabajadores y que no vamos a permitir ningún tipo de recorte de las condiciones que tengamos los trabajadores en el recinto de tanto Fene como Ferro. Por su parte, Víctor Ledo, secretario general de Comisión de Soberedad e Industria Galicia, recordó que el contrato es de cuatro años, prorrogable otros dos más y que ahora mismo garantiza la masa salarial de los trabajadores, por lo que no permitirán ofertas que pongan en peligro la masa salarial de los mismos. Desde luego, lo que nos queda ahora, el último cartucho, es que de aquí al día 22 de diciembre, que es el plazo que tienen las empresas para presentar ofertas las cuales se asignarán el 26 de enero, no haya ninguna empresa que ponga en riesgo por una situación de un contrato que baje mucho el precio de licitación que no pueda garantizar ni la masa salarial de la totalidad de los trabajadores ni también el desarrollo de las perfectas condiciones de mantenimiento integral de los centros de la Ría de Ferrol. Con lo cual, el aviso es que ninguna de estas cinco empresas que mencionó Daniel vengan a especular con este contrato porque si no, desde el día 1 el conflicto estará servido porque desde luego no lo vamos a consentir teniendo en cuenta de que este contrato va a ser a largo plazo de seis años. Una vez que se cierre el plazo de presentación de ofertas y se resuelve el concurso, la empresa judicataria comenzará su contrato en el mes de marzo. Y en otro orden de cosas, la Junta de Portavoces del Consello de Ferrol abordó la declaración institucional de apoyo al Comité de Empresa de Navantia en la que se pide que no se renueve el cargo al presidente de Navantia. Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao apuesta por una correcta gestión ambiental con la actualización del plan de recepción de desechos y residuos generados por los buques en el puerto de Ferrol. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao celebrado esta mañana aprobó la actualización del plan de recepción de desechos y residuos generados por buques del puerto de Ferrol que permitirá una correcta gestión ambiental. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Portos del Estado y de la Marina Mercante las autoridades portuarias elaborarán y aprobarán cada tres años un plan de recepción de residuos. El actual plan es el resultado de las conversaciones mantenidas por la Autoridad Portuaria con la Capitanía Marítima de Ferrol y Portos del Estado. En él se contempla la evaluación de las necesidades de las instalaciones portuarias y la capacidad de las mismas, el procedimiento de recepción y recogida de desechos generados por buques y residuos de carga, la descripción de los métodos de uso real de las instalaciones portuarias receptoras. El plan de recepción de desechos y residuos generados por buques ha recibido ya los informes favorables precisos para su tramitación. En otro orden de cosas se concedió a la empresa Pérez Torres la instalación de un edificio de oficinas modulares y a SGS Española una caseta de control asociada al análisis de las descargas de carbón con destino a Endesa. Más de 300 establecimientos y otros tantos escolares participaron en la campaña de Ferrol en Negro que organizó el Consello con motivo del Día Internacional contra la Valencia de Género. La concejala de Bienestar e Igualdad hizo una valoración muy positiva de Ferrol en Negro en la que según los datos que manejan los técnicos de esta concejalía colaboraron cerca de 300 establecimientos y entre 275 y 300 escolares. La edil de Sainza Ruiz aprovechó para agradecer tanto a los comerciantes como a los clubes deportivos entidades como el Campus de Ferrol, Sargadelos, Fundación Artabria, Nouferrol o Centro Comercial Aberto a Madalena entre otras su colaboración e implicación con la campaña. También agradeció de forma especial a la Asociación Amadriguera que colaboró con el taller de graffiti en el que participaron algo más de 100 personas principalmente jóvenes. Penso que la valoración es muy positiva la campaña superó totalmente las expectativas que teníamos tanto en material que podíamos aportar como implicación da xente. Fue una campaña que penso bastante bonita que próximamente podremos ver en más detalle con la última sorpresa que nos dará Ferro del Negro después de tanto que nos deu. Educar en Igualdad es el objetivo de las actividades previstas para el mes en diciembre por la Concejalía de Bienestar Social. Las actividades fueron presentadas esta misma mañana. La Concejala de Bienestar Social e Igualdad Sainza Ruiz presentó esta mañana en rueda de prensa las actividades previstas para el mes de diciembre y que se llevarán a cabo en distintas zonas de la ciudad con el objetivo de descentralizar las actividades y que lleguen a todos los barrios de la ciudad. La programación está destinada a menores de entre 3 y 12 años ya que en los temas de igualdad y de lucha contra la violencia de género es muy importante hacer una labor pedagógica entre los más jóvenes para prevenir el desarrollo de conductas y comportamientos violentos en las relaciones entre hombres y mujeres. La actividad está abierta a todos los niños de forma gratuita y sin necesidad de inscripción. Estas actividades tendrán lugar en dos turnos uno del 2 de diciembre al 22 de diciembre en horario de tarde para poder compatibilizar con el horario escolar y otro del día 23 de diciembre al 30 en horario de mañana coincidiendo con el periodo vacacional de los más pequeños. Seinza Ruiz adelantó el programa de actividades que aún están siendo desarrolladas por los técnicos de servicios sociales entre ellas actividades en inglés talleres de emociones e inteligencia emocional educación musical educación medioambiental y danza creativa entre otros. Pero bueno a ver de educación ambiental reciclas y creativo ata peque ciencia que bueno son actividades de ciencia donde os nenos pues aprenden xogando con experimentos a hortiña que bueno pues enseñarles a os nenos a plantar como se planta unha pataca bueno a un montón de cuestións da horta tamén cociñeros viaxeiros que un pouco o que vos dicía de Pequechef coñecer os alimentos de diferentes lugares aprender a utilizarlos. Las actividades se llevarán a cabo en la Casa de Amocidade de la Calle de la Almendra que ya está condicionada así como los mercados de Magdalena Caranza Centro Cultural Carvallo Calero Plaza de España y otras plazas por determinar. El Partido Popular de Ferrol denuncia la falta de compromiso del Gobierno Municipal con el programa de lucha contra la pobreza infantil. La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular Rosa Martínez Beceiro denunció hoy que el Gobierno de Jorge Suárez da de nuevo la espalda a los ferrolanos que más lo necesitan a las familias en situación de pobreza y de vulnerabilidad social al no poner en marcha el programa contra la pobreza infantil Caixa Pro Infancia un programa que desarrolla la obra social de la Caixa en colaboración con el Consello de Ferrol y la Consellería de Política Social que fue firmado el pasado mes de marzo por las tres partes. La concejala del PP Rosa Martínez asegura que desde marzo y hasta ahora el Gobierno de Jorge Suárez no ha sido capaz de poner en marcha esta importante iniciativa de lucha contra la cronificación de la pobreza en nuestra ciudad demostrando una vez más su incompetencia y también su falta de sensibilidad. Varias entidades sociales que trabajan en este ámbito dignidad aspanes y acción familiar se mostraron interesadas en participar en esta iniciativa pero llevan ocho meses esperando para poner en marcha el programa cuya implantación y desarrollo es fundamental en una ciudad como Ferrol lamentó Martínez Beceiro. La anterior responsable de Bienestar Social y los grupos de la oposición han acordado que este programa se ejecutara en una primera fase en el barrio de Recimil y posteriormente en el de San Pablo porque son los barrios que precisan un mayor apoyo para evitar la cronificación de la pobreza. Ferrol es la única ciudad de las siete grandes ciudades que firmaron este convenio con la Caixa y la Consellería de Política Social que hasta el día de hoy no ha movido ficha. Queremos denunciar que el gobierno de Jorge Suárez de nuevo da la espalda a los ferrolanos que más lo necesitan y a las familias en situación de pobreza y de vulnerabilidad social y lo hace una vez más al no poner en marcha el programa contra la pobreza infantil Caixa pro infancia un programa que desarrolla la obra de la Caixa en colaboración con el Consello de Ferrol en este caso y con la Consellería de Política Social. Este programa fue firmado en el mes de marzo y su finalidad bueno pues es facilitar a la infancia afectada en una situación de pobreza y vulnerabilidad social su desarrollo integral y el incremento de sus oportunidades. La Asociación de Parkinson Ferrol pide ayuda para superar su grave situación económica. La Asociación de Parkinson Ferrol Terra está pasando por una situación económica complicada que podría poner en peligro tanto servicio a las personas enfermas de Parkinson como las nóminas de los trabajadores. El motivo principal es la lentitud de las administraciones a la hora de abonar las ayudas concedidas. Por ello organizaron un partido de fútbol entre el Racing de Ferrol y una selección de jugadores de Ferrol Terra que posiblemente esté arbitrado por el árbitro de primera división Ignacio Iglesias Villanueva según anunció el presidente del comité de árbitros. El presidente de Parkinson Ferrol agradeció la colaboración de todos y destacó la situación por la que pasa la entidad. La Asociación de Parkinson Ferrol Ferrol Terra está pasando por una situación económica bastante complicada. Más que nunca necesitamos la colaboración de todo el mundo para salir adelante y continuar dando servicio a aquellas personas enfermas de Parkinson y sus familias y cuidadores. El partido se celebrará en el campo de la Osindey en Oval el próximo día 6 de diciembre a las 4 de la tarde. El precio de la entrada es de 4 euros y los beneficios se destinarán a la asociación. La entidad estuvo arropada por el comité de árbitros la Federación Gallega de Fútbol y la Sociedad Deportiva de Oval. Para aquellos que no quieran o puedan acudir habrá una fila cero para que puedan hacer sus aportaciones. Y nos vamos hasta el Consello de San Saturniño porque tiene abierto el plazo para la acogida de un niño saharaui dentro del programa Vacaciones en Paz. El plazo estará abierto hasta el próximo 31 de enero. El Ayuntamiento de San Saturniño abre el plazo para la acogida de niños saharauis. Los interesados en acoger a un niño saharaui pueden apuntarse en el Departamento de Servicios Sociales hasta el 31 de enero. Vacaciones en Paz es un proyecto de acogida temporal de menores saharauis durante los meses de julio y agosto con la finalidad de contribuir al desarrollo de este pueblo exiliado y a mejorar la calidad de vida y la educación intercultural de sus menores. Vacaciones en Paz cuenta con la ayuda económica de la Junta de Galicia, de las familias acogedoras y además con el apoyo de ayuntamientos y diputaciones. El Museo de la Construcción Naval incorporan desde ayer una máquina única en España. La máquina de dos toneladas y media es única en España y fue montada en herrerías con la colaboración del personal de Navantia. El Museo de la Construcción Naval acaba de incorporar a su patrimonio en exposición en el edificio de herrerías una talladora de modelos cedida por el canal Experiencias Hidrodinámicas del Pardo. Se trata de un pantógrafo de gran tamaño con el que hasta finales del siglo XX se reproducían en madera y a escala los buques que se iban a probar en el canal uno de los pocos que funcionan en el mundo para analizar cómo van a responder los barcos en condiciones extremas. La máquina que comenzó a ser utilizada en el CEIPAR en la segunda década del siglo pasado pesa dos toneladas y media y fue sustituida en su momento por otra digital que ya trabaja con análisis numéricos. La pieza única en España fue montada en la planta baja del Museo Esponab con la colaboración del personal de Navantia y se acompaña de unos paneles que explican su funcionamiento. Vamos ya con las previsiones del tiempo. El tiempo para mañana jueves está marcado por la influencia del anticiclón con vientos del sudeste. En Acoruña se prevén cielos con nubes altas durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima. En Ferrol se prevén también nubes altas durante todo el día con temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 18. y máximas de 18. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ello organizan un partido benéfico en el que jugará el Racing de Ferrol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.